Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Guardarte un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer No te fallaré, contigo yo quiero envejecer No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Hacerte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, señor, what about you, what about you 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 Traffic lights Take me away I'm okay Nothing new What about you 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 Música Música Don't you know that I will be around to guide you Through your weakest moments to leave them behind you Música Don't you know that I will be around to guide you Through your weakest moments to leave them behind you Turning nightmares Only shadows Cast some light and it'll be alright Cast some light and it'll be alright Now Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.